... Ve lo que pasa Y la gente no entiende entre carajos lo que dijo Son los judíos estos Hijos de puta que se chorraron toda la guita Y no traduce Tiene que decir la palabra judío Antisemita muera Israel Me entiende Sin tanta resonancia Mamá, judío Hijos de puta Israel, antisemita Toma de tela, papa frita No dice nada Si Nada Bueno, commercial bread